En su estadio Armando Maestre Pabajout, Valledupar Fútbol Club recibe mañana sábado la visita del Orso Marzo con la misión de sumar tres puntos y ratificar su buen inicio en el torneo Back Play 2021 en el que ya ganó a domicilio dos goles por uno en su debut frente a Deportes Quindío en Armenia. Nos seguimos en el proceso de reacondicionamiento, una pretemporada muy corta, muchos jugadores nuevos entonces todavía estamos trabajando principios, comportamientos, un grupo muy competitivo se nos tiene muy contentos y bueno, ya esperar que ellos en el desarrollo del juego puedan mostrar lo que queremos y que ojalá nos acompañe el resultado. El equipo de John Buckmer que busca la plantilla ideal para esta campaña presenta novedades ante el Orso Marzo entre ellas la vuelta del lateral izquierdo Tomás Velásquez y la ausencia por lección muscular del delantero Harlin Ramírez. Estamos obligada la de Harlin que tiene una molestia muscular y Tomás que va a jugar que en partido contra Quindío Bacto fue culpa por un tema de fuerza mayor y bueno, ya el resto se mantendrá la nómina. ¿Qué sabe Dorso Marzo, el rival de mañana? Evaluamos muy bien, hacen un 4-3-3, un equipo ordenado en fase defensiva, reactivos, que intentan hacer inicio y salida pero son prácticos y a la hora que la elaboración no funciona, hacen juego directo sobre todo por el sector derecho un extremo derecho, que juega muy abierto y un extremo izquierdo que tira muchas diagonales hacia adentro. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.